Bienvenidos a un nuevo video de una nueva reacción, estamos aquí para reaccionar a esta segunda parte de lo que es la caja negra de Tiago, vamos a ver de qué más nos habla Tiaguito. Bueno, tuviste una batalla histórica, se puede decir ya, que fue la del 2020 en Red Bull con Acru, te tocó con el peor, si te puede tocar a alguien que no querés que te toque. Bueno, bueno, pero digo, si querés, era toda la hinchada en contra a eso vos digo, ¿no? Claro, claro, sí, pero ¿sabés qué? Justo estábamos en un estudio y no había gente, no había público, eso también era un, ahí era como que se definía más por lo que se sentía en el momento entre todos los que estábamos ahí, que éramos diez monos. Y también yo en la competencia, o sea, yo como que sentía, si pierdo, pierdo con el mejor, ¿entendés? Siempre las primeras batallas en octavo son las mejores, como que son las que, wow, adrenalina pura. Entonces dije, no sé si quiero ganar una Red Bull, ¿entendés? Porque no sé, en ese momento ya no era una hazaña para mí ganar una Red Bull, yo ya ahí ya estaba empezando a meterle más a la música y todo. Y si bien me emocionaba un montón el tema de la Red Bull, no sé si quería salir a competir afuera, como a representar y todo eso, pero sí quería disfrutar ese momento. Y yo dije, si pierdo, pierdo con el mejor y si le gano y después pierdo, le gané al mejor, ¿entendés? De la competencia. Y yo sentía, se sentía en el aire y en los días previos a la competencia que todo, tenían un cagazo, lagro, mal. Nadie se lo quería cruzar, ¿viste? Nadie. Entonces dije, bueno, tanto miedo que hay entre los competidores, yo voy a ir al frente, ¿entendés? Y falta batalla, fue histórica. Bueno, sé que también fue un tema la batalla, por lo que dijiste. Él también, con toda la presión que tenía, después se queda afuera y queda todo medio... Sí, sí, quedó medio medio. Hoy en día está todo re bien, hablamos con él, todo ya como que... Me gustaría que me cuentes un poquito de qué pasó ahí y qué hablaste después con él, como para que esté todo bien y que... Mirá, pasó esto, termina la batalla, no nos dejaban ir al baño, ¿viste? Hasta que termino octavos. Termina la batalla, salimos corriendo, estaba al baño y me lo cruzo a él en la puerta al baño y como que le doy un abrazo, ¿viste? Y medio como que me da un abrazo, después me saca así, me dice, no, te digo la verdad, amigo, para mí flayaste, me dice, metiste como una temática que no estaba buena, ¿viste? En la batalla. Y yo como que traté de explicarle, ¿viste? De que no me metí con algo personal, ¿entendés? No es que, tipo... Yo creo que la falta de códigos está en... Puede verse de distintos puntos de vista, cada uno tiene su punto de vista. Creo que la falta de código está en... Si yo sé algo tuyo que a vos te afecta y que está pasando posta y te lo digo en la batalla, es hacer sin código. En cambio, si yo estoy inventando algo en la batalla, es una batalla, o sea, estás... Se juega todo el tiempo como que me diga, eh, estuve con tu vieja y es como, ok, la gente te lo grita, pero yo sé que no estuviste con mi vieja. Es un invento que me estás haciendo que a alguien le puede ofender, si se lo decís. Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista. También entiendo que él estaba en un momento difícil porque estaba pasando cosas en su cabeza y porque también la presión, como dijiste, la presión de tanta gente queriendo que ganes. Y yo me acuerdo que él venía de un entrenamiento previo antes de la Red Bull. Yo ni rapeé antes de la Red Bull. Fui directo. Él venía entrenándose, viste, y... Por eso para mí era un gran rival, porque yo digo, es el favorito de la gente. Viene reentrenado, es uno de los que mejor rapea. Y bueno, en ese momento se dio eso, como, che, todo bien, pero no... No me cortó cabida, viste, teníamos un tema para mi disco, lo bajábamos, viste, como que la peor. Pasan los meses después y yo estaba filmando el videoclip de Asmelo, me acuerdo, y en un break, me fijo a CSLU, me había mandado un mensaje, che, amigo, nada, quiero decirte que ya de mi parte está todo bien y bla, 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 que nada, entiendo tu punto de vista. Porque yo, me acuerdo, yo estuve mal toda la semana después de la Red Bull, estuve mal. Como que estaba, me sentía mal, ¿entendés? Porque dije, posta, habré hecho algo tan malo, soy un boludo, ¿entendés? O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo hice, entendés? Me sentía culpable de algo que a mí me había salido inconscientemente en el momento. No es que lo hice con una intención mala. Entonces, hasta los mismos pibes me decían, ya fue, boludo, no te pongas mal, ya pasó, no sé qué. Sí, guacho, yo decía, sí, boludo, pero yo al chabón le tengo un respeto resarpado, ¿entendés? Y para mí, ¿entendés? No estaba buena la situación, lo que estaba pasando, era feo. Pero después lo hablamos y se arreglaron las cosas y nada, yo de mi parte, todo el respeto para él, me parece uno de los mejores raperos del país. ¿En qué quedó la canción? No sé, ojalá que el día de mañana la retomemos. Ah, aprovechemos, aprovechemos, que se tiene que dar. Quería, nada, que recorras todo el tema freestyle para después meternos en la música, porque hay una decisión tuya después de, bueno, voy a hacer música, ahora creo que estoy para hacer música. Y el salto, obviamente, lo das con Sola, ¿no? Quiero ir al momento de que también que verás algo en vos, decir, me voy a animar a meterme con algo mío y a bajarle una letra que ya es un paso hacer eso, digamos, sacárselo de adentro, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que yo siempre trato de recordarlo, no recuerdo bien en el momento cómo escribí Sola, cómo fue que lo escribí. Sí que me acuerdo que estaba en mi casa y que salí corriendo al laburo de mi vieja a mostrárselo. Y que le mostré la letra y se puso a llorar un montón y dije, guau, cómo generé algo así con algo que escribí, ¿entendés? Porque hasta ahí yo conocía la euforia, todo eso que provocás en la gente cuando vas a competir en el freestyle público, pero jamás con un tema. Yo estaba, obviamente que cada músico siempre están, todos los artistas están en una búsqueda interminable. Yo en ese momento no me encontré, nunca sabía a dónde quería ir, qué quería hacer con la música, no sabía, ¿viste? Así como que dije, guau, esto puede ser que sea mi esencia por acá, ¿entendés? Como escribir cosas que de verdad me pasen. Como que ahí entendí que para mí hacer música va más allá de una melodía linda, de algo pegadizo. Eso de, para mí hacer música me tiene que mover algo. Yo tengo que estar cantando en el escenario y tengo que estar sintiendo cosas, tengo que, me tiene que mover por acá adentro. Entonces, me acuerdo de eso, que escribí el tema y ahí me cayeron un montón de fichas, ¿entendés? El tema me fluyó, yo no me paré un segundo. Yo, hay veces que me trabo en el estudio o cuando estoy escribiendo un tema me trabo y digo, bueno, lo dejo para después. El tema ese fue como data que me bajó y lo escribí, lo escribí, lo terminé y dije, uff, ¿qué onda? Fui y se lo mostré a mi mamá. ¿Tu mamá en qué estaba trabajando? Mi vieja estaba laburando, estaba cuidando a unos nenes. Ella laburaba al lado, justo al lado de mi casa, en la casa al lado de mi casa y salí corriendo a mostrárselo. ¿Tentemos ahí cómo es tu casa, tu barrio, como para dar contexto a esa imagen, no? Un barrio humilde, calle de tierra. A mí me hace flasher porque cada vez que voy al barrio como que se encuentran esas cosas de antes, ¿viste? De los huachins jugando a las bolitas, todas esas cosas que hoy en día no son tan así, ¿viste? Bueno, un flow de barrio lo mostrás, ¿no? Bueno, eso, un poco. Y nada, mi vieja, yo en mi casa en ese momento no tenía paredes, entonces nunca podía escribir, ¿entendés? Siempre me sentaba a escribir cuando mi vieja se iba a laburar, mi hermano estaba en el colegio. Y nada, porque yo en mi casa no tenía paredes, teníamos un armario, que era la pared para hacer mi pieza y la pieza de mi mamá. Y estaba la cocina ahí, o sea, estaba, era como todo ahí. Pero yo encontraba mi espacio ahí cuando estaba solo en mi casa, ¿entendés? Nunca podía concentrarme, no podía rapear en mi casa, a mí siempre me dio vergüenza, ¿entendés? O cantar, porque yo en ese momento no sabía cantar, ¿entendés? No me escuchaba lindo yo cuando cantaba. Hay gente... Ok, ok, vamos a irnos ahí porque parece que ya le empezaba a hablar ya más de lo de Sola, Temón, o sea, que fue para lo que ahí, tiadito explotó, se podría decir. Con la música. Que fue, o sea, que grabó una versión, por así decirlo, y luego grabó la segunda versión, que esa segunda versión fue la que... Sí, o sea, estaba más, 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 pero sí, escribiendo ahí en casita, solito porque le da penita. Sí, sí, es que... Está bien, está bien. Está como que apenas cuando estás viendo qué onda no quieres que nadie te vea, o sea, necesitas como que primero agarrarle tú tu onda. Exacto. Y también habló ya de lo de la crew, que a ver cuándo sale ese temita, a ver si lo retoman, a ver si hacen otro. Ojalá. Porque la crew rapeando de otro level, a lo mejor no cantando bonito como lo puede hacer Tiago, pero la combinación que se puede hacer... Eso. Eso va a estar muy bueno. Muy buena. Pues nada, eso es todo por el video por la reacción, no se olviden de dejar su like, suscribirse al canal, dejar sus comentarios, esperen las siguientes partes después, miren la que ya se subió y nos vemos en un próximo video. Adiós.